Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video en mi canal Yo ya estoy emocionada porque encontré algo en Brookhaven, pero no dentro del juego, sino afuera Bueno, miren, este es el juego Y cuando yo le doy a entrar al juego, como que tipo me aparece esto Si, no sé si notan, voy a... Y se le ve como tipo a World Park, al creador del juego, o al oficial ¿Se le nota ahí? Entonces chicos, se le nota al oficial, no sé si lo nota, muy pequeñito está Ahí lo tapé, pero ahí está, acá en la ventana, si se fijan, está en la ventana como tipo mirándonos No sé si es el señor Brookhaven, ¿se acuerdan? Y entonces por eso miren esto Sí, está acá en la ventana Sí, y sí, y sí, yo no puedo acercar, pero se le nota ahí No sé si ustedes lo ven, está en la ventana como tipo mirando Esto no sé si aparece en el celular o aparece en otros dispositivos Digamos si están en tablet o algo así, si les aparece así No... y en la portada no veo nada Como que en la portada acá en este no veo nada Y voy a entrar al juego para ver si en... en el juego eso no está, ven como que está ahí Pero en el juego eso no está, no está el señor World Park en el juego no está, no está en esa casa Entonces voy a esperar a que se cargue para poder entrar Para ver, ponerse a casa y para que vean que no está ahí, que solo aparece en esa parte No sé si a usted aparece también en la casa, pero a mí apareció en la portada Entonces voy a agarrar esto y vamos a irnos para más rapidez Voy a irme con este vehículo Y... y... y si quieren ir vamos Y ese fue el video de hoy chicos Porque la verdad no entiendo lo raro de esto Porque es muy raro que... que pongan esa casa así Y bueno chicos, hasta aquí vamos a llegar al video Suscríbanse y activen la campanita de notificaciones para no perderse ningún video más en mi canal Y nos vemos en el próximo video, chao